Hola, buen día. Mi nombre es Felicitas Espinosa Figueroa. Soy jefe del Departamento de Nutrición. A mí me corresponde hablarles acerca de las actividades que realiza el nutricionista en una unidad de primer nivel de atención. ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos y metas? En primer lugar va a ser el lograr la detección temprana de sobrepeso, obesidad, desnutrición y enfermedades crónicas no transmisibles como son la diabetes y la hipertensión. ¿Por qué es tan importante lograr una detección temprana? Porque nosotros de esta manera podemos actuar a tiempo. Actuar a tiempo para nosotros dar orientación de tipo preventivo. Si nosotros llegamos con orientación preventiva a un paciente que tiene sobrepeso, pues lo vamos a ayudar a que no progrese hacia la obesidad. Y a su vez a un paciente obeso, pues lo podemos ayudar a que no progrese a una enfermedad crónica degenerativa. Otro de nuestros objetivos es incrementar la adherencia al plan de alimentación como vía para mejorar la calidad de vida de las personas a fin de conservar su salud y evitar complicaciones. ¿Cuál va a ser nuestra estrategia para nosotros poder tener pacientes para darles orientación de tipo preventivo? Pues aquí necesitamos de la participación de todo el equipo multidisciplinario porque normalmente pues los pacientes no llegan a un centro de salud para buscar al nutricionista. Casi siempre llegan buscando a la enfermería, a la enfermera para que le proporcione una vacuna para su pequeño, llega buscando a trabajo social para hacer algún trámite y llega con el médico para solicitar una consulta médica. Entonces, ustedes tienen la gran oportunidad de enviar a estos pacientes para que nosotros les podamos dar orientación nutricional a tiempo. Entonces, pues aquí necesitamos que ustedes inviertan un poquito de su tiempo, que los convenzan de que es importante dentro de su tratamiento la orientación nutricional. Si ustedes nos los envían, nos dan la oportunidad de hacer nuestro trabajo, de convencerlos y a que se adhieran a un plan de alimentación para que ellos puedan tener una mejor calidad de vida. ¿Por qué es importante mejorar la calidad de vida de las personas? Aquí les presento la estadística a nivel nacional y en el estado de Guerrero. Como ustedes pueden observar, a nivel nacional, la diabetes mellitus ocupa el tercer lugar dentro de la estadística. Y la diabetes en el estado de Guerrero ocupa el segundo lugar como causa de mortalidad. Y es aquí donde nosotros, como personal de salud, podemos incidir en modificar esta estadística. ¿Cómo? A través de la labor que hacemos diariamente. Nosotros dando orientación nutricional. Ustedes enviando a los pacientes para que nosotros podamos actuar a tiempo con la orientación de tipo preventivo. ¿Cuáles son las principales actividades que realiza el nutricionista en una unidad de primer nivel? Una de ellas es la capacitación continua en temas de nutrición al personal del primer nivel de atención. Esto es, que ellos les va a dar las herramientas al personal de salud para que ustedes tengan los argumentos necesarios para que puedan convencer al personal que acude con ustedes y llegar hasta nuestro consultorio de nutrición. Otra actividad que ellos realizan es vigilar los casos reportados con desnutrición, dando prioridad a los niños con desnutrición moderada y severa. También es el fortalecer la vigilancia de las niñas y niños con desnutrición severa para reducir el riesgo de mortalidad infantil. Dar seguimiento a los casos de los niños referidos a segundo y tercer nivel con algún grado de desnutrición. Dar seguimiento a los niños identificados con sobrepeso y obesidad. Ya que los pacientes son referidos a un consultorio de orientación nutricional, ¿cuál es nuestro trabajo? Nosotros como nutrición vamos a realizar una evaluación nutricional de la persona, del paciente, para nosotros poder llegar a tener un diagnóstico nutricional. Ya teniendo el diagnóstico nutricional, nosotros podemos proporcionar a las personas un plan de alimentación. Que como les decía al inicio, vamos a buscar que siempre haya adherencia a este plan de alimentación. Aquí también ustedes nos pueden ayudar. Si los pacientes en forma regular los visitan, preguntarles, oiga, ya regresó a seguimiento de su plan de alimentación. Y ayudarnos a que continúen su tratamiento con nosotros en el consultorio de nutrición. El servicio de nutrición siempre va a buscar que la atención esté centrada en las personas, en sus familias y en sus comunidades, buscando siempre conservar su salud y su bienestar. Les repito, mi nombre es Felicitas de Espinosa Figueroa, soy jefe del Departamento de Nutrición. Y estamos a sus órdenes para cualquier duda, cualquier información que necesiten, estoy a sus órdenes en este correo. Felicitas.espinoza.gov.mx Gracias.